Bien Miguel, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos. Hace mucho que no hablábamos, Emanuel. Bueno, una alegría saludarte. Lo mismo, lo mismo digo. De esos tiempos allá en los SRT. Bueno, estoy aquí con otro amigo tuyo, Maxi, que ya lo vas a escuchar también aquí porque en las aventuras uno tiene que serlo siempre en compañía, ¿viste cómo es esto? Está muy bien. ¿Cómo te va, Maxi? Y bueno, yo también recuerdo un muy lindo recuerdo de cuando me cruzaba con ambos en los SRT. Muy lindo sobre todo porque había otro gobierno. Sí, sí, la verdad que sí. Era más lindo, Emanuel. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Había más sonrisa en la gente, eso es muy cierto. Eso es cierto. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar mucho de lo que pasó el sábado. Yo decía un poquito, hubo que llegar hasta ese punto límite de que ocurra una llamada para que la cosa se desactive cuando tenía que haber sonado otras alarmas antes o fue lo electoral, en realidad los porcentajes. Bueno, ayúdame y decime vos cómo estás viendo esto que pasó. Creo que el asunto de que haya sido tan último momento también habla a las claras de que se hicieron todos los esfuerzos posibles por una alternativa electoral propia en Córdoba. Me parece que eso deja a las claras que quienes estábamos interesados porque hay una alternativa electoral propia en Córdoba, dejamos todo hasta último momento y hasta recibir una orden que forma parte también de las cuestiones que pueden ocurrir cuando uno arma una fuerza nacional y no una fuerza local o provincial. Es una fuerza que se reconoce todo el tiempo bajo la conducción de Cristina, entonces puede pasar estas cosas. Emanuel, y si vos tenés que decirme, sabiendo que la decisión, el trabajo estuvo puesto en ese fin del que vos estabas hablando, pero qué es lo que hace que eso no se pueda concretar finalmente. Si vos tenés que verlo ahora en cómo se fue dando todo el proceso hasta esa misma tarde del sábado. Me parece que es muy difícil conseguir la unidad del peronismo en Córdoba si quienes promueven esa unidad ni siquiera han logrado una unidad hacia adentro, hacia los espacios que forman parte de la unidad ciudadana o el nombre que se le quiera poner a esto que es el campo nacional y popular en Córdoba. Ha sido muy difícil, veo muy complicada también el escenario hacia adentro con tensiones internas muy fuertes, que me parece que no le dieron a la conducción nacional la imagen de una fuerza competitiva para las elecciones provinciales. Se entiende, yo entiendo la decisión de la conducción y obviamente que con conciencia orgánica y por tradición y formación política en una fuerza que tiene a la organicidad como una de sus columnas vertebrales, entiendo la decisión, la acato, no la voy a festejar. Digo, no haría una peña para festejar esto, ni saltaría por las calles festejando que no hay lista propia, porque hay un enorme sector de la sociedad cordobesa que se queda sin una representación y porque también hay una base militante quizá no tan ligada a las agrupaciones tradicionales, pero una base militante muy importante que hizo mucho trabajo para construir una alternativa. Entonces, no, no, o no voy a celebrar, o lo entiendo y lo acompaño, lo voy a acompañar por supuesto, lo acompaño y voy a, obviamente entiendo que hay una batalla mucho más importante que es la batalla nacional y nos ponemos a disposición de esa batalla y con las fuerzas que nos quedan ahora, tratar de pelear para que Córdoba sí pueda ser un bastión importante en la victoria de Cristina en octubre. Manuel, te hago una pregunta porque no sé si habrás estado vos en el armado de lo que iba ocurriendo, pero la cuestión pasó más por el tema de que la lista que seguía después no estaba muy cerrada y eso generó ruido o en realidad era todo el combo, porque yo he entendido que lo de Pablo Carro como candidato estaba como decidido, pero puede haber sido lo de las listas, quizás es lo que detonó esto último. Yo escucho muchos rumores, pero no sé, la verdad que yo no estuve presente en esos últimos momentos, te cuento cómo lo viví yo, yo estaba en Jujuy, pasé la tarde del sábado en la casa de Milagro Sala, acompañándola en su prisión domiciliaria, pasé seis horas junto a ella, almorzó con ella, con su familia, compartimos una tarde de mate, charla, salí ahí con un envión emocional, político, afectivo, descomunal, muy muy contento, ahí a la salida de la casa de Milagro también me entero que una compañera de mi agrupación estaba firmando las planillas, personas, o sea que se había confiado, va y ya lo volvemos a llamar a Emanuel, estábamos charlando, ahí está, ahí está Emanuel, estábamos en la parte de las planillas, estábamos en la parte de la compañera que fue a firmar las planillas, una compañera de mi agrupación había firmado la planilla, o sea que se había confirmado que iba a formar parte de la lista, o sea que hasta las ocho y media que yo entré a un show en San Salvador de Jujuy, hasta las ocho y media la lista estaba esperemos, esperemos, esperemos te pido disculpas, pero como es una llamada de whatsapp, entra en la llamada del teléfono y nosotros lo hacemos así, lo que mejor funciona acá todavía hola, 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 sí, lo digital no funciona bien, bueno vamos al clave este, se estaba firmando a las ocho y media y vos te fuiste al show con esa noticia yo entré al show en San Salvador con esa noticia con esa noticia y salgo después y abro el teléfono después del show ya volviendo de San Salvador a Salta y me empiezo a enterar de todo esto de todo esto, de todo esto, después no hablé con Paga, pero le mandé un mensaje de apoyo pero no hablé como para saber bien cómo había sido la cocina del asunto, pero entiendo que hubo una decisión de la conducción nacional e imagino, quiero creer esto, una lectura personal por favor, no tengo datos una lectura personal en que han confluido varios factores en principio una cuestión de medición y la ruptura de Cambiemos que también ponía a la fuerza de Cristina en Córdoba con posibilidades de salir ya no tercera, como tercera fuerza, sino cuarta porque si cambiamos, se parte en dos y ocupa segundo y tercer lugar ya no es lo mismo también pelear para consolidarse como tercera fuerza que salir cuarto en la segunda provincia más importante del país me imagino que eso también tiene que haber influido entiendo también que no había una unidad muy consolidada del espacio con muchísimas tensiones tensiones que eran fueron bastante evidentes y que son evidentes a la luz también de declaraciones de muchos dirigentes que conducen el espacio y por último entiendo que es importante que acá en Córdoba las expresiones de Cambiemos pierdan por mucho es muy importante que eso suceda por eso también entiendo la decisión nacional teniendo en cuenta lo que pasó en Neuquén con la lista de Cristina que salió segunda y aún así le ganó a la lista de Cambiemos pero la noticia nacional lo que recorrió por todos los medios era que Cristina había perdido entonces entiendo que todo eso confluyó para que se baje la lista La última y agradecerte que ya hemos podido escucharte y charlar contigo esta tarde ¿crees que el camino que en un momento se iba transitando con una unidad con lo que se puede considerar el peronismo de Córdoba ahora cambio de nombre y algunas otras cosas más y esa no se pudo terminar de cuajar y entonces ya después lo otro fue muy muy testimonial ¿crees que eso tendría que haber pasado antes o crees que había que sostener un candidato propio? Yo creo que ante la imposibilidad de generar una unidad con algunas bases y algunas como decirlo algunos dirigentes de lo que hoy es hacemos por Córdoba si había que mantener un un candidato propio creo que eso era para mí lo mejor entiendo que hay otra decisión estratégica y la acepto pero para mí hay una fuerza rebelde disidente en Córdoba que necesita una expresión y que necesita también reivindicar a la provincia tras las últimas dos elecciones donde parece que no hubiera responsables de esa derrota parece que fue una especie algo que pasó casi mágicamente y bueno y esas derrotas tampoco esas derrotas en Córdoba tampoco fueron magia entonces no hubo más allá del surgimiento y la candidatura de Pablo carro en el 2017 no hubo expresión de reordenamiento de la fuerza como para recuperar la provincia para recuperar un poco la provincia después de eso que significó el golpe que significó el 70-30 el 80-20 en algunas partes yo creo que muchos de nosotros queríamos reivindicar al movimiento nacional y popular en la provincia y apuntar a algo más alto no se pudo y no sé si se iba a poder en esta elección tampoco no sé si se iba a poder pero bueno nosotros estamos formados para dar esas batallas creo que lo mejor siempre es darlas entiendo ahora que la batalla es otra que hay que poner la cabeza en la cuestión nacional y hacer todo lo posible para que para que Cristina vuelva a ser presidente del 2019 Emanuel te agradecemos mucho estas palabras esta charla en un día donde el kirchnerismo de Córdoba está convulsionado y nunca fue fácil ser kirchnerista en Córdoba y estos días no sé si no lo será pero estos días parece que la que la maldición se repite te mandamos un abrazo sí bye